Buenas amigos, ¿qué tal? Pues estamos de nuevo en Ori. El capítulo anterior lo dejamos un poco rayados, ¿vale? Ya que nada nos cuadraba, no podíamos acceder a acceder a donde teníamos que acceder, ¿vale? Entonces, probando cosas yo solo marginado aquí en casa y toda la pesca... Uy, me he dado otra vez. Eh, pues, pensaba que algo fallaba. Claro, que el truco estaría aquí. Lo que no entendía es que yo ya esto lo había probado, pero es que resulta que es que lo pruebo ahora y lo pruebo solo cuando no hay nadie delante o cuando estoy investigando y resulta que sí me sale. Hombre, la verdad que no me parece muy lógico que salga ahora y antes no, pero bueno, aquí estamos. Bueno, eso es lo que abre el paso de quitar el nivel del otro sitio para así poder hacer el pisotón para nosotros así poder hacer el pisotón y así poder avanzar. Ya que, bueno, la paranoia era que antes jugaría que habíamos probado eso, que probé eso y que no nos lo dejaba realizar. O, mejor dicho, no nos abría la posibilidad esa. Vamos a... Tenemos dos puntos de habilidades. Vamos a ver qué hay por aquí. La recompensa de energía. Dan 50 más. Vale. Y aquí que tenemos. Aumenta el daño y permite golpear a varios enemigos consecutivos. Bueno, vamos a intentar este porque ya la cosa se va poniendo fea. Pues eso. Vamos al lío. Aquí viene la película, ¿vale? Eso era. Ay, ni más ni menos. Simplemente que antes, pues, no, 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 no lo habría. No sé por qué motivo, pero bueno, es algo que ya os he contado que pasa de vez en cuando. No me reaccionan los botones. Es como si los botones no fueran, pero bueno. No pasa nada. Todo sea como eso. Todo sea como eso. Vale, bueno, vamos a seguir. Aquí arriba parece que hay algo. Porque lo marca. Pero también parece que hay aquí... ¿Hay un pisotón? Vale. ¡Eh! ¡Eh! ¡No me digas eso! Paso de ti, Rino. Bueno, ya sabéis, como siempre. Hay que guardar un poquito antes. Que nunca me acuerdo la historia del auto no guardado. Venga, ahora vamos a hacerlo. Así nos dan también dos puntos de vida. Vale. Venga. Aquí hay... Pero es que arriba hay algo, tío. También. Entonces. No sé, no sé, no sé. Ah, vale, 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 vale. Perfecto. Uf, está muy bajo. Vale. Tengo que hacerlo, tengo que hacerlo, tengo que hacerlo, tengo que hacerlo. Hay que hacerlo. No. Pero sí, sí, es así. Este es el caminito. Ahí estamos. Bueno, vale. Bueno, nada. Guardamos ahora porque ahora viene la parte que me da mi fea. Ahí estamos. Solucionado. Eh, cogido. Y vamos a... A lo siguiente. No pasa nada. Y ahora lo hacemos, pero lo hacemos hacia delante. Perfecto. Igual. La hacemos. No sé qué tenemos abajo. Vale, abajo. Vale, pues sí. Pues vamos a intentar... Bajar. Porque aquí nos dejamos... Algo. Vale. Quiero guardar. Voy a guardar. De hecho... Eh, 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 tío. Perfecto. Perfecto. Perfecto, perfecto, perfecto. Me da a mí que no voy... Sí he llegado, sí he llegado. Claro que sí voy a llegar, joder. ¿Cómo no voy a llegar, joder? Porque claro que sí voy a llegar, cojones. Venga. Vale. Eh, no sé qué más hay por ahí perdido. No sé qué más. Pero sé dónde quiero llegar. O dónde debo llegar. Vale. Eh... Bueno, voy a ir avanzando por la izquierda, por donde pueda. Y ya veremos a ver qué hacemos. Vale, la historia. ¡Eh! Cagón, tu puta madre. Vale, guardamos después. Perfecto. Pues nada, vamos para arriba. Vale. Vale, eh... Ahí nada. Vamos para allá. Bueno, pues... Viendo lo visto, vamos a guardar aquí... Vale. Vale. Bueno, pues lo mismo. Vamos... No, no podemos guardar aquí. Entonces, vamos a... A esperar, ¿vale? Y ahora vamos a intentar subir directamente por aquí. Vale. Por aquí. A ver si puede ser. Perfecto. Ya estamos aquí. Ahora viene la película. Vale. Vale. ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué hay por aquí? Que nos quedo pendiente. Vale. Pues parece que por ahora... Nada. Así que vamos a... A un presidio de la luz... Cegada por el odio. Vale. Eso es que vamos por buen camino. Pues bueno. Creo que vamos a dejarlo... Aquí. Vamos a subir. Vamos a subir. Vamos a dejarlo aquí. A ver si podemos... ¡Eh! Vale. 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 Perfecto. Bueno. Habrá que ir volviendo... Y demás. Pero en principio... Eh... En principio... Bueno. Vamos a matar a este ya que estamos aquí. Que no nos pasa nada por matarlo. Y así cogemos un poco más de experiencia. Vale. Eh... Bueno. Ahí no hemos llegado. Ni creo que podamos llegar... Pues mira. No. No vamos a poder llegar... No. No podemos. Así que nada. Piso down. Y nos vamos. Bueno amigos. Pues eso. Nos quedamos aquí. ¿Vale? Eh... Nada. Eh... Tampoco quiero subir gameplays de loco. Pero... Pero sí. Me encanta este juego. Y vamos a intentar hacerlo. Lo antes posible. Para empezar con otras cositas. O por lo menos para intentar... 90% no. Porque he visto que hay un trofeo. Un logro. Que es... Eh... Pasar el juego sin morir. Y realmente paso. Es decir. Paso de hacer ese juego. O ese trofeo mejor dicho. ¿Por qué? Porque pueden morir en cualquier momento. Y no en principio. Sino lo peor es que sea al final del todo. Así que... Ese trofeo... No lo vamos a hacer. Porque no lo vamos a hacer. Así que nada. Eh... Amigos. Like. Suscribiros. Suscribiros. Y una lluvita tío. Suscribiros. Coño. Suscribiros. Coño. Me cago en la puta. Bueno. En serio. Mañana más. Y mejor.